NARU BOYS, NARU GIRLS, MANGA DE VOLUTOS, ¿Cómo andan? Hoy voy a reaccionar a los capítulos 197 de Naruto Shippuden Post Saga de Pain, boludo. Acompáñenme. Ok, Sai vuelve a la acción. Ah, así había quedado el final de la última Saga de Pain. Ahí había quedado. Oh, un Hyuga. ¡Steve! Claro, y Kabuto que tenía la mierda de Orochimaru metida, ¿o no? Oh, puto. Boludo, lo consiguió ese hijo de puta, boludo. ¡Hijo de puta! Bueno, no sé, por la voz. ¡Pero ya la fingió una vez! Mirá, ahora tiene a los Zambus ahí, boludo. El sexto Hokage, Danzo. El sexto Hokage, Tobi, forro. ¿Qué? 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 Esta Kill Bill, boludo, me vuelve crazy. ¿Qué? Están re calientes estos boludo ¿Cómo se llama la aldea del rey Kage? ¿Cómo se llama la aldea? ¿De la nube? No Ah, de la roca Ah, de la nube Lo dije, lo dije Bueno, ahí te me cae bien, ¿ves? ¿Dónde está? Estás jodiendo, es un respiro tú ¡Uy! ¡Nidimo! ¡Ya están re cagados con los turistas! Le cayó Pain y le reventó todo. ¿Quién anda ahí? Soy el que trae los diarios. Son los mejores personajes, boludo. Reikage queda mucho mejor que Hokage. Reikage, me quedo con Reikage. Kase Kage, Reikage. Reikage queda mucho mejor que Hokage. Reikage queda mucho mejor que Hokage. Bueno, miran en Kage mejor, obvio. Ahí va, ahí está, ahí está, puto. Puta madre, boludo. Se re puso los pantalones de este danzo. Ah, le contó que Sasuke capturó a Killer Baby. Oye, la voz del líquido, boludo. La única cosa buena. Tiene cierto sentido, boludo. Esta serie también hay que analizarla muy bien, los pensamientos de todos. Te hace pensar todo, boludo. O sea, ¿quién tiene el motivo más válido? ¿Por qué? ¿Por qué? Es como un House of Cards, boludo. Le metes el modo sabio ese, boludo. Ya está, papá, rompe la reja. Ah, a ver, Zai, a ver qué onda ahora. Nada, bueno, Zai ya está del lado correcto. Dependiendo cuál sea. A ver, a ver, a ver. O no, o basta, no sé. Bien. ¿Cómo piensas, hijo de puta? Danzoni. Vamos a ver esto de Danzo, vamos a ver. Le voy a dar un... Aunque fue por el escritorio, le voy a dar un voto de confianza. Si es que no es Tobi. Si es Tobi, ya sabemos que no. Pero si no es Tobi, vamos a ver qué tal. ¿Sabes? ¿Sabes? Tiene un sello en la lengua Me encanta esta música. Esta es la música de Sai, ¿no? ¿O no? Me encanta. Guau. Me encanta la música. ¿Le metió un sello al pibe Leche? Me encanta. ¿Cómo está? ¿Esto es? ¿Eso es? ¿Esto es? ¿Esto es? que susto boludo que onda hijo Naruto con la espada verga Naruto boludo al toque de ver la espada ¿eh? ¿estás bien Sakara? ¿qué haces ustedes? ustedes han hablado de Sasuke recién les voy a escuchar ¿qué es lo que tiene que ver con su espada? ¡está bien! ustedes atacaron la aldea de la nube ¡ay no! ¿cómo puede ser que Sasuke el tiempo que se fue con Orochimaru? ¡ay! haya secuestrado a alguien no puede ser dale Sakura media pila vieja házate la boluda eso sí me rompe la pelota ¿ve? porque sabés que es pos mirá es miembro de Akatsuki miembro no solo Sakura no no todo boludo también Naruto olvidate ahí está uy ahora no sé si le lanzo el pelo ay es que puede ser ah mira dejaron a Akatsuki jajaja tuvieron dos días y trajeron un trajeron un tronco un pedazo de pulpo el pelo ¿eh? si ah que es sí esta es ya sí que la de Akatsuki El pilo, por eso Uy, se la rebanca, boludo Ah, puto clan, boludo Como que ya me da igual cuando atacan así, porque Ah, espera, no era él, de verdad, boludo No, pensé que era un clan, boludo, me re cago Boludo, pensé que era un clan Ah, claro, no sabe lo de Pain Épico, boludo, vete Tobi Eso es lo que me explico ¿Pero qué? Sí, sí, un de mis hermanos de Konoha Era la un gran de tu hermanos de Konoha Era el primer marido de Konoha ¡Berrga, boludo! Bueno, entonces ya fue, no es Danzo. Me hicieron creer, es Madara. Volvemos a la teoría anterior, a la oficial, es Madara. ¡Pero sigue con máscara! Eso está mal hecho, boludo. Cualquiera que lo haga, no importa que sea Sakura, que sea otro. ¡Claro! ¡Ay, boludo! ¡Basta de mostrarlo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es la de Jinturiki? ¡Claro! ¡Como él! ¡Eso es la de Jinturiki! ¡Akatsuki está a la Jinturiki! ¡Suscríbete al canal! ¡Akatsuki, a la Jinturiki, a la Jinturiki, a la Jinturiki! ¡Suscríbete al canal! ¡Akatsuki, a la Jinturiki! ¡Sabes! ¡Vamos a la Jinturiki! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio, no! ¡Vamos a la Jinturiki! ¡Akatsuki, a la Jinturiki! ¡Ni lo agarraron! ¡Eso es la Jinturiki! ¡Akatsuki, a la Jinturiki! ¡Gat при MIT! ¿Estás hablando de esos? ¿Estás hablando de Susuke? ¿Estás hablando de sus? ¿Estás hablando de Susuke? ¡Naruto! ¡Wow! ¡Es el final! ¡Es el final! ¡Susuke!